Es un informe especial. Gracias compañeros, así es. El Pleno de Magistrados ayer acordó establecer la Jurisdicción Especial para las Zonas de Empleo y Desarrollo. Por eso nos acompaña el abogado Marcos Zelaya, con quien dialogaremos acerca de cuáles serán los alcances según ya el comunicado que se ha emitido. Abogado, buenos días. Sí, muy buen día a todos, un meso del auditorio, que lo ven y nos escuchan a través de los medios informativos. Efectivamente, estuvimos atentos al pronunciamiento que hizo el portavoz del Poder Judicial, en donde ha hecho de conocimiento público la creación por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de un fuero especial y de jurisdicción especial donde aparentemente van a haber jueces que van a conocer de determinadas materias en una zona en donde se establezca estas zonas especiales de desarrollo y nosotros creemos que eso atenta contra el Estado de Derecho y contra la soberanía misma de nuestro país. Abogado, se hace referencia también y era una consulta permanente el día de ayer. ¿Qué pasa entonces con el tema de la extradición según ya este comunicado? Es que se está creando todo un marco jurídico, no van a pagar impuestos, van a tener ciertas prebendas que no van a tener los empresarios, desconozco por qué no han hecho un reclamo ante el gobierno de la República, porque van a estar en situaciones desiguales. De igual forma, se está creando todo un marco jurídico en cuanto a legislación se refiere, dado que desconocemos cuáles van a ser los alcances de estos jueces con jurisdicción especial en estas zonas y ya determina el comunicado que van a conocer en materia penal, en materia de la niñez y adolescencia, que son materias sensibles y también en asuntos cuando tengan convenios o tratados en cuanto a la conciliación arbitraje y excepcionalmente, si no se dirime de esa manera, van a conocer los tribunales en materia patrimonial o en aspectos eminentemente económicos. Entonces, creo yo que se está creando toda una situación especial y no se va a regular en el sentido de que las personas que cometan acciones dentro de ese territorio para que el pueblo hondureño entienda dentro de nuestro territorio, entonces, se van a juzgar diferentes. Entonces, creo yo que no es posible que tengamos un marco jurídico y un Estado de Derecho. La institucionalidad esté en juego en este momento porque entonces a una persona se le va a tratar de una forma y a otra de otra. Entonces, es allá donde nosotros vemos de que debe reflexionar el Poder Judicial y hacerle ver al pueblo hondureño de que realmente si contamos con una institucionalidad para que van a crear fueros especiales y si ya contamos con todo un sistema de jueces, magistrados, tribunales en materias que se refiere a lo que el comunicado ha informado. ¿Esto podría ser un blindaje para la extradición o no es así? Bueno, habría que analizarlo. No quisiera yo tampoco tocar ese tema. Sin embargo, no podría perder la oportunidad en este importante medio de decir que si no está regulado tampoco está diciendo que no. Entonces, si es una zona especial, una vez que usted ponga un pie para decir algo delimitado en la forma, en la competencia, sea funcional o territorial, una vez que usted esté dentro de esa zona especial, va a vivir en Honduras, pero no en Honduras para que el pueblo hondureño pueda entender. Entonces, si va a vivir en Honduras pero no en Honduras y va a crear una legislación especial, podría inclusive tener que solicitarle a la misma persona que va a estar dirigiendo, gobernando esa porción de tierra de nuestro país, solicitarle si va o no a pedirle a un ciudadano que esté residiendo en ese lugar ser juzgado ya sea en Honduras o en otro país. Muchas gracias, abogado Marco Zelaya, con quien hemos dialogado acerca de este establecimiento que ha dado el día de ayer el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la jurisdicción especial en dichas zonas. En cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, gracias Nirvana Velásquez por esta información.